Voy a decidir otra vez lo mismo, pero esta vez me voy a saltar la imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé por qué estabas aquí solo, pero... ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a matar el palo. ¡No te escaparán las amas! ¡Lo haré contigo! ¡Me las parás, la venta! ¿Era uno de estos? ¡No me las doy! ¡Lo haré contigo! ¡Lo haré contigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arrénmelo! ¡Todos juntos! ¡Todos los santos mueren! ¡Aaah! 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 ¡Toma! ¡No podemos bajar la guardia! ¡Muéstrame qué hay por ahí! ¡No podemos bajar la guardia! ¡No podemos bajar la guardia o no podemos bajar la guardia! ¡Toma! ¡Pensamos! 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 Ya me han marcado los que faltan. Y falta una. A mi me han visto pero no en los oficiales. A mi me han visto pero no en los oficiales. Creo. Es lo que sobreentiendo con los mensajes que me estaba dando el otro. Vale. 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 Buenas. Buenas. Vale. Vale. Sí, anda. No. Vale. ¿Dónde coño está Soma? No. Los quemamos desde lejos. Saldrán corriendo como gatos. Bien, una decisión sensata. ¡Arqueros! ¡En posición! Prepárate, Eivor. Atacarán en cuanto nos vean. Tenemos que defender a los hombres. ¡Vamos! ¡La mejor defensa es un buen ataque! ¡Adelante! ¡En marcha! ¡Arrasad el pueblo! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!